Aunque yo quería escribir un libro muy apartado de mí, mientras escribía el libro de este cura que está enfermo del corazón y que espera un trasplante, me enfermé yo también del corazón. Entonces tuve que involucrarme mucho en el órgano. Y la novela entonces fue adquiriendo también unos matices muy médicos, porque yo quería entender bien cómo había sido la enfermedad de Luis y cómo era la enfermedad que yo estaba padeciendo y cómo podía prepararme para la cirugía que me iban a hacer y que me hicieron. Yo quise terminar el primer borrador de este libro antes de mi cirugía, por si me moría.